... Bueno, en esta propuesta tenemos ballet y un concierto. Como la programación yo la hago un mes antes, más o menos, no tenía la seguridad de poder tener el video del concierto anual que se hace para Año Nuevo en Viena. Entonces puse solamente el ballet que íbamos a tener, que son las danzas de Barysnikov, baila canciones de Francinatra. Es hermosísimo. Es un gran bailarín haciendo ballet contemporáneo y con el gran Francinatra de fondo de música. Referente al concierto de Año Nuevo, es importantísimo. Toda Europa está esperando que lo pasen por internet o por el canal. Y bueno, es hermosísimo. Estamos en el número 78 de este año. Va todo el público, tiene que sacar las entradas un año antes y se las adjudican por sorteo. Y además cuestan miles de euros cada una. Así que verlo acá es un privilegio. Conseguí el video que sale a la venta recién el 26 de enero, pero lo tengo. Así que vamos a poder disfrutar de este hermosísimo concierto en el Salón Dorado del Palacio de la Música con la Orquesta Filarmónica de Viena y con un programa espectacular que siempre se refiere a los valses de Strauss. Se ve todo el palacio, se ven los jardines. Bueno, el video es hermosísimo. Ya lo hemos visto de otros conciertos de otros años. Y bueno, este está dirigido por Ricardo Mutti, un gran director italiano. Gracias por ver el video.